Chavales, una pregunta. Vosotros cuando estáis en casa y decís me duele la barriga, siempre hay algún familiar que os dice la barriga o el estómago. ¿Ese por qué? ¿Por qué me lo tienes que decir? No sé, me duele la barriga, me duele por aquí. No voy a especificar si me duele el intestino delgado o el grueso, no lo sé. ¿Barriga o estómago? Yo qué sé, me duele por aquí. Bienvenido gente a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K22 y hoy vamos a ver por primera vez en este canal el balón de fuego de NBA 2K22. En Next Gen el año pasado ya lo podríamos tener, este año igual, en Current Gen parece ser que no se puede tener. Cuando haces racha de 10 partidos consecutivos ganando te llevas el balón de fuego. El balón deja de ser un balón normal para ser un balón ardiendo. Pues estaba yo aquí tranquilamente con un amigo jugando los dos, hablando de nuestras cosas y de golpe hicimos una racha. Y bueno, pues terminó de la mejor manera que podíamos terminar. Con el balón de fuego, pero es que además el final va a ser espectacular. Nada, espero que os guste el vídeo. Deja tu like, suscríbete. Lo más importante, si estás jugando sobre todo en NBA 2K22, ¿te has duchado o no te has duchado? Déjamelo en los comentarios. Espero que te has duchado porque hay alguno que de verdad que hueles desde aquí. Y nada chicos, espero que os guste el vídeo. Ya lo sabéis. Como siempre, nos vemos en los siguientes porque se vienen eventos, se vienen muchas cosas con NBA 2K22. Es un juego que me está encantando. Estoy súper viciado. Y vamos a seguir dándole al contenido a muerte. Así que los 250.000 es algo que está cerquita, relativamente cerca y que podemos llegar. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya lo sabéis, si estáis conmigo desde el día 1, quiero que me lo digáis también en los comentarios. Junto a si os habéis duchado. Y nada, nos vemos dentro vídeo. Empezamos con el primer partido. Nivel 40, mida 98. Nivel 40, mida 99. 86% de victorias al máximo. Estos llevan enfermos. Este partido no lo grabé con la cámara. Lo saqué de la play. Pero bueno, para que luego me digáis. No sé, es que solo juegas contra rookies. Ah, pero juega con gente más buena. Pues toma, toma triple. En la cara, para que me lo digas otra vez. Robamos el balón. No te preocupes, la paso a mi pivot. La pierdo, pero no pasa nada. La vuelvo a recuperarse. La doy a mi compañero y la mete, que no tiene tiro. Así que le puedo tirar todos los aliups que yo quiera, que me los va a coger. Ya sea en contacto. Otro robo, pero falla el mate. Bueno, lo que tiene es que este año hacer mates es bastante complicado. Sobre todo en contacto. Es bastante complicado. Y si les dejas solo, pues obviamente, pues meten todos los verdes. Pero bueno, va, defendemos. Se va a la esquina. Está solo, se lo tira en movimiento. No sé si aposta o porque se le escapó y lo falla. Le tiro el aliup a mi compañero y los coge todos. Fijaos en la barra de timing. Es medio círculo verde. O sea, es una pasada, te lo digo. Venga, va, 2-9. Behind the back. Behind the back. Intento ganarme el espacio. No puedo. Digo, va, no puntea, pero sí, me lo punteo. Todavía estoy aprendiendo a driblar para ganar bien el espacio. Hago alguna que otra cosita, pero bueno, vamos trabajando. Mira, mira, mira. Qué maravilla y verde con el... ¿Vosotros qué sonido tenéis en el 2K cuando hacéis un verde? El... Es lo mejor que hay, mira. Ahí lo tienes. Es maravilloso, me encanta. Pero bueno, bandejita solo. 2-17. Cuidado que podemos ganar y pegar una buena paliza. Hacemos un behind the back. Me quedo solo. Lo meto, sí. Pero me activé el takeover demasiado pronto y no activé los dos takeovers. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos teniendo el takeover de tiro lejano, que eso está muy bien. El base en frío, pero mete un verdazo que no sabe ni cómo. Pero va, 5-19. Balón dividido. Lo tiene el pivot. La coge, él estoy en la esquina. Y verde. Y ganamos el partido. Rachita de 5. Y vamos a seguir hasta el balón de fuego. Ay, que no me ha salido. Me ha vuelto a bloquear también. ¿La metas? No, blanco. Vale. Ah, bueno, vale. Fácil. Muy fácil, muy fácil. Ay, qué perro me la roba, eh. Ah, pues no. Joder. Tanto blanquito, tanto blanquito. Mucho blanco, tío. No sé. Antes estaba haciendo más verdes. Va por partido, supongo. Buena, potro. Claro que sí. ¿Cómo va? ¿Abierto? Me parece que son horas de hacer una obra ahora en casa, ¿eh? Son las 7... 7 menos cuarto de la tarde en Barcelona lloviendo. Y es el mejor momento para hacer una obra. Vale. Acabo lo mismo. Ay, he tirado mal, he tirado mal. He tirado fatal. He tirado... Uy, va, si metes eso. Vale. Mira, mira, mira. ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! Creo que si te acercas demasiado al aire y te la tiro... Hace la animación esa de mierda, tío. Tienes que quedar como en un ángel, ¿sabes? Bueno. Eso lo piensa, ¿eh? Como bote el balón, la robo. Uy. ¡Dame! ¿Qué me la vas a dar? Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. ¡Dámela! ¿Ves? Te he dicho yo que me la ibas a dar. Si es que yo cuando digo las cosas las digo por algo. Si es que me satisface mucho más los robos que hago yo, que no los robos que me suelen hacer. Porque la gente que me los hace a mí, spamea en la saco el cuadrado, tío. Yo no lo spameo. Yo busco el cambio de mano justo en el momento para darle. Y cuando veo que me recompensa, digo, ahora sí. Bueno. Mira. Para los dos últimos tiros está bien. Quito la rachita, ¿eh? 20.000 puntos me han dado. 20.000. 20.000 puntos. Aquí no va a entrar ni pite. Racha de 8 y tal. Aquí no viene ni Dios. Luego métete, va. No se mete nadie aquí. Queremos jugar. Se meten. Se meten. Vamos, vamos. El Barto. Doska. Parece el típico nombre de los TikToks, ¿no? El Pablo. Chicos, no hagáis no sé qué. El Pablo. TikTok me gusta por los memes que hay, que son maravillosos. Soy muy fan de un chino que hace cosas súper raras. Que lo subí el otro día en Instagram. Y a Twitter también lo subí. Era el mismo. Subí ese. Yo soy muy fan de ese chino. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Uy. Uy, el Barto. Ojo. Tira, tira. Tira y tendrás mi respeto. Tira y tendrás mi respeto. Tira y tendrás mi respeto. No lo tienes. No lo vas a tener nunca. Dios. ¿Qué es este bag tan largo? Ahora. Ahora me he acordado de que puedo hacer drivelings manteniendo el joystick, tío. Me he acordado ahora, ¿sabes? No me acordaba. Lo hice al principio del juego y ya no lo hago más. Vaya, soy imbécil. Lo ha dado él. Nuestra. Qué regalo de verdad. Da gusto así. Venga, robamos una. Y esto es GG. Tengo la de quitarle el balón cuando va en una bandeja. Roba balones, creo que se llama. Tengo que ver cuándo salta esa mierda. Al igual te coge el robo ahí, chaval. Es que no te lo coge ni de coña. Otro. ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Ay, que la he metido! Esa es la situación así. Este quiere hacer un buen lío para ti. Me lo he hecho a mí mismo. He hecho mal el timing y lo he metido de rebote. Tío, puta. Ahora sí. ¡Oh, iba! Llego, 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 llego. Maldito barto. Se ha robado. ¿Se ha robado el barto? Uy. Dame. Justo en el momento, ¿eh? Un cuadrado. Quédate ahí, quédate ahí. Es tuyo. Pero buena. A ver. Sí, sí, sale, sale. No llevo nada, ¿eh? De Aliouk ni nada. Qué guapo, ¿no? A lo mejor se han ido para jugar al evento. Un partidillo. Habiendo evento, tío. Va a ser difícil. Unos momentos después. ¡Rochita de 10! Balón de fuego. Hablando de aerolíneas. Claro que sí. Que juegue uno más. No pido más. Uno. Un partido más. Va a jugar con el balón de fuego. Sacamos vídeo. Comemos. Comemos caliente. Y todos somos felices. Míralo. Míralo. Hostia, otra CPU, tío. 95 de media era, ¿eh? Era 95 de media, tú. Ojo, ¿eh? Primer balón de fuego. DNV a los K22. Comemos caliente hoy con el balón de fuego. Hostia, qué mal me va. Buah, buah, buah. Es que no me gusta, ¿eh? ¡Oh, iba! Mira, mira, mira. ¡Bum! ¡Hostia! La grande. ¡Oh, muy tarde, tío! Es que se acelera, en verdad, lo que decías. Este se va. Este se va. Este se está yendo, de hecho. Está a menú PlayStation. A pagar. A pagar PS4. A pagar PS5. Se ha equivocado. Le ha dado reposo. Y se ha pirado, efectivamente. Así que... Bueno. Se tira. ¡No! Hubiera quedado mejor jugar un partido con el balón de fuego contra gente. Y nos ha tocado contra la CPU. Pues nada, oye. ¡Hala! Y no me da asistencia, ¿eh? Eso es feo. Ánimo, CPU. Que tú puedes. Toma. Vendas. Ahora sí que no me va a dejar vivir. Pero voy a ir dentro, ¿eh? Con el teco. ¡Qué guapos! Los mates sí que están guapos con el balón de fuego. ¡Oh! ¡Qué blanco, tío! ¡Madre! Entran mejor los blancos que los verdes. Yo no entiendo nada. ¡Gimme the green light! ¡El logo! ¡Bam, bang! ¡Bam, bam, bang! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he llamado, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No, hombre, no! ¡Joder, tío! Veo 11 partidos sin perder. Y digo, va, ahora toca un error. Y nos toca el error. ¡Qué gracioso! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal!